Punto y coma, volvamos a empezar, que quien no arriesgue jamás podrá ganar. Por eso punto y coma, para poder crecer, mayúscula al principio y pausa para ser. Tengo que confesar que es la primera cita de desayuno que tengo, pero me está gustando mucho. Yo también soy virgen, digo, en mojar, en la cita de desayuno, que me gustas, Gloria, que me gustas mucho. Y tú a mí. Me gustaría comentarte algo antes de seguir. Mira. Yo sigo el poliamor. ¿Tienes algún problema con el poliamor? No, supongo que no. Genial. Te cuento mis normas. Yo tengo una novia, Carla, y un novio, Leo. Somos los tres. Si yo me acuesto o me enamoro de alguien más, tengo que decírselo. Y si os conocéis y os gustáis, podemos ser cuatro, pero siempre con preservativo. Te aviso que no me gusta la gente posesiva. Y ellos, si notan que me controlas, me pueden vetar para que ella no siga contigo, por el bien de lo nuestro. ¿Entiendes? Sí, creo que sí. Tengo que firmar algún contrato a las sombras de Grey o algo. Pajarito, pajarito, pajarito volandero, qué bonitos ojos tienes, lástima que tengas dueño. Qué bonito, Milagros. Si todo el mundo le cantara así a sus pájaros, estarían sanos como un roble, seguro. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya ha terminado. Yo cojo a mis pajaritos y me voy. Ahora tenéis ruido de Laura. La veo muy despistada. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir yo. Porque necesita vitamina cariño. Vale, Milagros. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, Andrea. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está Gato? A verlo. Hola, ¿por qué estás bien? Venga, chicas. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Se acabó, pero... Laura. ¿Cómo estás? Llevas todo el día como ausente. A ver si adivina. ¿Tiene que ver con Alicia? Creo que me engaña. Con Álex y con Raúl. Ayer escuché algo raro. ¿Y por qué no le preguntas? Porque me da pánico, que es de verdad. ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer si no? ¿Quedarte con la duda? Mira, Laura, estoy cansada de que tu novia le dé prioridad a otras cosas antes que a ti. Tú te mereces una persona que esté por y para ti. No te daba cuenta de lo maravillosa que eres. Tienes que abrir los ojos. Ya lo sé, sí. Sí, tienes razón. Pero no sé, yo voy a esperar a ver si ella me dice algo. A lo mejor estoy equivocada y me lo estoy imaginando todo, ¿sabes? Y, bueno, si no me dice nada, pues, te preguntaré yo. Pero gracias. Eres una buena amiga. Amiga, Laura. Estoy enamorada de ti. Es que no lo ves. Si me dieras la oportunidad, yo sé que te haría muy feliz. Andrea, yo quiero a Alicia. Hola, cariño. Que tienes el móvil apagado. Hoy voy a llegar tarde a casa, ¿vale? Que Alex me ha concertado una entrevista con la tonta esta de la youtuber, la Marina. Así que no sé a qué hora voy a llegar a casa, pero tranquila que Alex me trae, ¿vale? ¿Alex? Sí, la tía es una crack. Ha organizado todo un plan de ataque para subir mi popularidad. Así que nada, estos días voy a estar un poco liadilla con Raúl y con ella, ¿vale? Venga, te quiero. Ojalá pasara el tiempo más deprisa. Raúl y con la tonta esta de la mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te ha sonado el móvil? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se lo has contado a Raúl? No. ¿Y tú a Laura? ¿Contarme qué? Estoy embarazada. Vamos a ser padres los tres. Y yo voy a dejar a Laura para estar con vosotros. Os quiero. ¿Qué pasa? Mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Una pesadilla? ¿Qué te pasa? Mi amor. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué? Me pasa que estoy harta. ¿Qué me estás volviendo loca, Alicia? ¿Ya? ¿Qué es eso que te traes con Alex y Raúl? Estás saliendo con ellos, ¿verdad? ¡Confiesa! ¿Qué dices? ¡No! ¿No? ¿No? ¿Qué falsa es? Todo esto de los youtubers, las entrevistas, los haters, era todo mentira, ¿verdad? ¿Y qué es eso que le tiene que decir Alex a Raúl? ¿Y quién coño es el osito este que te quiere tanto? ¿Has leído mis mensajes? Pues sí, sí, lo he hecho. ¿Sabes por qué? Porque tú no me cuentas nada, Alicia. Porque me dejas sola cada dos por tres. ¿Qué coño quieres que haga? Ya, ya lo sé, lo sé, lo siento, pero... Por favor, siéntate. No me toques. De verdad que estás del todo equivocada. Por favor. Mira, lo de los haters es verdad, no te estoy mintiendo. Mira. Homófoba. Homófoba, homófoba de mierda. Ojalá quemaran tus libros. Escritora fracasada. Mira lo de la entrevista. No te lo enseñe porque me daba vergüenza. Porque es que manipuló toda la entrevista la Marina esa. Mira. Bueno, hoy tengo conmigo a una invitada. Me gustaría decir que especial, pero solo es la autora del libro de Adiós a las chicas. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Eh, bueno, yo lo que quería decir es que mi libro no es homófobo. Que yo estoy a favor del colectivo LGBT y que cada uno puede amar a quien quiera. Ay, muchísimas gracias. Nos da su bendición y su permiso, claro. No, no, no quería decir eso. Ah, no, entonces estás en contra. Sí, no, no. A ver, no. Yo lo que quiero decir es que no soy homófoba. Que yo creo que ser heterosexual es el camino correcto. Que no soy homófoba. Muy bien, cariño, muy bien. Pues ya lo dejaste claro, guapa. Gracias por transmitirlo, ¿eh? Bienvenidos por estar un día más en mi canal. Los amo. Ay, perdón. Te juro que yo no dije eso. Bueno, vale, sí, lo dije, pero fuera de contexto. Yo lo que dije es que la gente cree que yo soy homófoba. Pero que yo estoy a favor del colectivo y que creo en la libertad de amor. Y que eso es lo que enseña mi libro. Pero la tipa esa lo manipuló todo. Yo no pensaba que se pudiera hacer eso. Vale. ¿Y lo que Álex le tiene que decir a Raúl? Eso no te lo puedo decir. Es que es algo suyo, muy personal, que solo te lo puede decir ella. Pero, de verdad, por favor, créeme cuando te digo que es heterosexual. Que está enamorada de Raúl y Raúl de ella. Y que yo solo soy su amiga. Por favor, créeme. Pues me lo vas a tener que contar. Porque es que si no esto se acaba, Alicia. Te lo digo en serio. Joder. Vale. Vale, pero por favor no se lo cuentes a nadie. Álex es transexual y Raúl no lo sabe. Llevo toda la semana intentando que se lo cuente, pero no lo consigo. Sí, yo lo sé por unas pastillas que encontré en su bolso. ¿Qué? ¿Y no le has dicho nada a Raúl? ¿Sabes que odia que le mientan? Joder, Alicia. ¿Es tu amigo él o ella? Los dos. ¿Qué haces? Voy a mandar un mensaje a mi amigo para advertirle, ¿vale? No le voy a contar nada. Le voy a decir lo de las pastillas y que lo adivine él solo. Que es lo que tienes que haber hecho tú. No sé qué hacer. Cuando era solo con Gloria sí que me gustaba. Pero ahora quieren que me meta en su relación poliamorosa y hacer quedadas y movidas. Y realmente no sé si quiero. Pero ella te dijo que podías estar solo con ella, ¿no? Sí, sí, pero... El problema es que no sé si me gusta a ninguno, ¿sabes? Y es una putada, ¿eh? Porque sería la relación perfecta. Raúl, tienes que saber algo sobre Álex. Mira las pastillas que tiene en el bolso. ¿Y entonces el oso? ¿Quién es? Ah, y otra cosa. Eso que decía Álex, que me tenías que contar. Mi padre. ¿Tu padre qué? Mi padre es el osito. Él cree que estoy con Raúl y que tú y yo somos solo amigas. Lo siento, es que me daba miedo perderle y luego me daba miedo perderte a ti si te lo contaba. Y ya no sabía qué hacer, me metí en un lío y no he sabido cómo salir. Soy una cobarde. Yo soy idiota, Alicia. ¿Dónde vas, Laura? Al baño. Y cuando vuelva, espero que no estés aquí, Alicia, porque quiero estar sola. Laura. ¿Qué? Tengo hambre. Y yo ganas de vomitar. Todos los recuerdos destrozados lloran a mi disposición para no olvidar la resignación de la huida hacia el dolor. Hacia la imagen de tus caras y tu olor. Quizás la lluvia así borró las huellas de los dos. Estoy perdido en el abismo de aquel beso extinguido. Hoy, ¿para qué reclamar toda la belleza que perdimos? Aquel lugar que fue mi hogar se desintegra en el mar. De los recuerdos desdichados. De los recuerdos desdichados o obsoletos. Estoy perdido en el abismo de aquel beso extinguido. ¿Y para qué reclamar toda la belleza que perdimos? Conocido por... Llegado por... Llegado por...